Félix Zabal, entrenador del equipo de fútbol municipal, dijo que el objetivo más allá del resultado es que los chicos tengan actividad, ya que con ello ganan en experiencia. Sí, así es, creo que el objetivo a participar en este campeonato es que los muchachos vayan ganando experiencia en minutos en el campo de juego. Lamentablemente hoy no se pudo ganar, creo que justo ganador del equipo de Unión Provincial. Y bueno, a prepararnos, se nos viene ahora el Interligas en esta categoría, a prepararnos de la mejor manera. El balance que hace de su equipo al final de este campeonato es bastante alegre, ya que su equipo dejó todo en la cancha. Reconoce que dos de los tres goles que recibió en contra fue por errores propios. Me voy conforme, creo que los padres de familia y los muchachos igual, es por eso que ellos se sienten tranquilos después de haber jugado. Si bien es cierto, es un marcador de 3-0 que tal vez no refleja lo que pasó en el partido. Ellos dominaron la mayor parte del partido, pero tenemos que ser conscientes que dos goles prácticamente nos hicimos nosotros mismos. Entonces hay que ser conscientes, vamos a trabajar para ver si podemos obtener el campeonato en el Interligas. Al término del campeonato dijo que todo el funcionamiento del grupo le ha dejado muy satisfecho. La jornada de entrenamiento dijo que se tomará a partir del primer día de la semana, pensando ya en el Interligas, que les toca a continuación disputar. Yo estoy contento con lo que es el funcionamiento de todo el equipo en general, con todo el equipo en general y esperemos que poco a poco vayan mejorando. ¿Y aquí vuelven nuevamente a los entrenamientos? Sí, sí, el día lunes entrenamos y creo que podemos ver la posibilidad de reforzarnos con otros equipos. Bueno, yo creo que el trofeo, los únicos merecedores son los muchachos. Gracias. Para este deporte, Gerson Paredes.